Bueno, hoy fue día de restauración, vinimos a dejar como nuevo nuestro departamento. Decidimos que vamos a tener que volver a pintar porque quedaron como manchas y ahora sí vamos a pintar todito parejo. Hay mucho buenero que recoger. Problemas técnicos, pero se tienen que resolver. Ayer que vinieron a limpiar, pues la persona que nos ayudó, pues lo rompió. Hola familia DNA. Bueno, hoy fue día de restauración, vinimos a dejar como nuevo nuestro departamento, que fue nuestro hogar por un año. Estamos pintando las paredes porque las perlas ensuciaron mucho, de la mitad para abajo. Entonces ahorita yo estoy aquí como dándole unos brochazos para que no se vea. Gracias a nada que le dimos de unos clavitos de los cuadros que teníamos detrás en el sillón. Entonces estoy así como difuminando la pintura para que no se vea. Ahorita se ve un poquito de diferencia, pero cuando sé que va a quedar como del mismo color. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Vean, quitamos todo lo que teníamos en la cocina. Teníamos un chorro de repisas y aquí hay que poner unas puertas y ver cómo queda. Al final vamos a enseñar cómo quedó ya todo restaurado. Y mi buen Beto, estamos dándole a las puertas una buena pintadita y luego con la misma pintura, que es como chocolate. ¿Dijo usted chocolate? Vamos a darle ahí abajo todo. Pero bueno, así va la restauración del Depa. Y bueno, vamos a darle. Y pues bueno, después de unas horas de mucho, mucho trabajo, instalamos las puertas, pintamos toda la cocina. Ahorita está húmeda. Pusimos esto de la estufa, que en cierta forma está medio raro. ¿Por qué? Por esto lo quitamos. Lo abres y topas. No tiene sentido. Pero ¿por qué lo haría? Pintamos aquí la lavandería y el soplo. Todo quedó negro, así nuevecito. ¿Por qué? Luego las dogas se lo echaban. Pintamos estas puertas, se están secando. Y acá el baño. Uy, nada más tengo que arreglar eso. Hay mucho mugrero que recoger. Todo lo que se usó. Pues bueno, eso es lo que llevamos. Hasta ahorita. ¿Ya acabó este huevo? ¿Y se acudó? Sí, sí. ¿Y se acudó antes de las 8 o 9? ¿De las 8 o 9? Antes de las 8 o 9. Y son las 5. Entonces vamos a muy buena hora. Muy buena hora. Al día siguiente. Decidimos que vamos a tener que volver a pintar porque quedaron como manchas y ahora sí vamos a pintar todito parejo porque nos quedó todo igual. Ahorita se ve un poquito de diferencia pero cuando sé que va a quedar como del mismo color. Yari ya está haciendo la mezcla de la pintura que hay que diluirla con agua para ahora sí darle a todo. Yo no puse ni idea de poner nada más cachito que no sé si se ve así como... Se ve mal. Se ve mal. Hay que pintarlo bien. Oigan, pues bueno, problemas técnicos pero se tienen que resolver. Ayer que vine a una limpiar pues la persona que nos ayudó pues lo rompió. Hoy van a venir a cambiarlo ya para poder entregarlo todo en dos días, ¿verdad amor? Venga, eso aquí. ¿Puedes? Sí, se puede. Y pues bueno, ya acabamos. Esto fue lo que hicimos el día de hoy. Dos días antes de que ya entreguemos el departamento. Falta mañana cambiar el vidrio y listo. Y bueno, ya. Ya no tenemos que durar. Y bueno, ya estamos de regreso para lo que... Oye, tranquilo viejo. Para que venga siendo el último día. Ahora sí. Exacto. De la regla del departamento. De la cama. Es que es tu cama. Algo que debería de haber sido de un día se convirtió en un lugar. Bueno, pero bueno. Aperantes te diviertes disfrutas el proceso. Ahorita Ari va a retrabajar lo que ya se había hecho. Va a pintar ahí abajo toda la vía. Y yo voy a lavar toda la pintura que está aquí. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer con... Tíner. Y hoy se va a cambiar este... Esta bellísima obra de arte que hizo el señor Raúl. Gracias, señor Raúl. Muy apreciable. Se aprecia esto. Es bellísimo. Oigan, pues bueno. Ahora sí ya se llevó el día de entregar el departamento. Hoy ya cerramos esta etapa por completo y pues ya ahora sí se empieza a regalar. Sí, una etapa nueva. Pero bueno, pasamos muchos momentos muy buenos aquí. Lo disfrutamos mucho. Y bueno, a lo que viene. Pues aquí se le ocurrió pisar la tablita porque sí. Y tocar un poquito la pared porque sí. Ah, mira, bueno, pintaste los tapajes. Tío, ese estilo.